Foto, StockSnap, nada mejor que ejercitarte mientras haces el amor cierto. Si has estado buscando una rutina que te ayude a quemar calorías y tonificar tu cuerpo a la vez que la pasas fenomenal con tu pareja, entonces practicar las siguientes posiciones sexuales te serán de mucha ayuda. 1. El tronco. En esta posición el hombre debe estar de pie y la mujer debe rodearle por la cintura con las piernas. Esto requiere de muchísima fuerza especialmente en la zona de los glúteos y en las piernas. 2. La mariposa también conocida como flor de loto. Esta posición consiste en echar los muslos hacia afuera juntando las plantas de los pies. Esto mientras lo rodeas a él. Además de ser un excelente ejercicio para incrementar tu elasticidad, este te ayudará a tonificar tu cuerpo de manera muy placentera. Foto, Andrea Chidu 3. La carretilla. Esta posición también requiere fuerza en los brazos pero también es excelente para tonificar los glúteos y el abdomen. 4. Consiste, como lo dice su nombre, en simular una carretilla. Para ello él deberá tomarte por las piernas mientras tú estás boca abajo. 4. Kegel en sí no es una posición sino un ejercicio. Las contracciones de Kegel sirven tanto para fortalecer la vagina como para estimular a tu pareja, pero también te ayudan a tonificar los glúteos mediante el esfuerzo que haces para contraer la pelvis. 5. Vaquerita. Debido a que debes soportar tu propio peso y además marcar el ritmo, esta posición es perfecta para ejercitarte. Para que tenga mayor efecto no apoyes tu cuerpo por completo en el cuerpo de tu pareja sino que mantén un poco elevadas las caderas, de esta forma todo el esfuerzo se concentrará en los muslos y los glúteos. 6. Chivito al precipicio se le conoce así a la posición en la que la mujer se inclina hacia adelante y el hombre penetra por detrás, generalmente se debe 7. Apoyar sobre alguna superficie, por ejemplo el filo de una cama o el respaldo de un sillón pero para que hagas más esfuerzo con tus piernas y glúteos no te apoyes en nada solo pide a tu pareja que te sostenga por la cintura. Foto, Wesley Quinn 7. El arco en esta posición la mujer permanece boca arriba con las piernas flexionadas y los brazos echados hacia atrás. 7. Luego se tiene que elevar la cadera soportando el peso con las manos detrás de los hombros y las piernas, provocando mucho esfuerzo en la zona del abdomen y los glúteos, así que ya. 8. Lo sabes, si quieres disfrutar un buen rato con tu pareja y además tonificar tu cuerpo estas son las posiciones que debes practicar. 9. Intimidad, placer, femenino, sexualidad de la mujer, posiciones. 10. El arco en esta posición es un buen rato con tu pareja y además tonificar tu cuerpo estas son las piernas y 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 las piernas.